Tal como planteé en un capítulo anterior, teníamos que hablar de un golpe de estado. Ariel Henry no está en Haití y no va a volver. Y de hecho, en las próximas horas, en República Dominicana, ya está todo preparado para recibir a Michelle Patrick Boyceberg. ¿Quién es este señor? ¿Quién es este haitiano? Bueno, es el ministro de Finanzas que está actualmente a cargo del vecino país como primer ministro interino, entiéndase, el sucesor de Ariel Henry. ¿Por qué lo trato como un sucesor de Ariel Henry? Simplemente porque en ese país o en ese intento de nación no existe tal cosa como una estructura que te permita hacer un proceso de selección de quiénes van a dirigir esa nación. Por eso, así como cuando finiquitó o finiquitaron a John el Moisés, se dio una pugna entre Ariel Henry y Claude Joseph. Bueno, pues ahora, el que queda o el que cae por default, ese es el sucesor. Y ustedes lo verán ahí en el cargo a ese señor hasta que se realicen elecciones en ese país. Que, por cierto, ese es otro tema a discutir. Las elecciones en Haití. Pero sigo con las informaciones. A este segundo apareció un grupito de funcionarios, o reapareció, tras ya la certeza de que Ariel Henry no va a volver y están reunidos. Se supone que van a tomar decisiones. Pero mientras tanto, y como esto es al vapor, Michelle Patrick Boisbert viene a República Dominicana. Y usted se preguntará, ¿con quién se va a reunir? Pues les cuento que se va a reunir con el Banco Interamericano de Desarrollo porque ese organismo multilateral tiene unos cuantos temas que tratar y despachar con el vecino país. Que, entre otras cosas, tienen que ver con compromisos de préstamos y pagos. Recuerden que he dicho que el primer ministro de Haití es la figura que se encarga de agilizar los pagos, los compromisos de pago que tiene el Estado haitiano. Quien ejecuta eso es el primer ministro. De ahí la importancia del mismo de cara al presidente. Y este primer ministro interino, que era el ministro de Finanzas, y por eso es la correlación que se da entre el primer ministro y el de Finanzas. Es un punto tal de que si no está el primer ministro, quien le sucede es el de Finanzas. Así funcionan las cosas en el Estado haitiano. Entonces, este hombre viene aquí y usted dirá, bueno, pero ¿por qué recibirlo a él? Y no permitir que Ariel Henry, pues, entre y pise solo dominicano. Por algo muy simple. A quien se identificó como foco del problema no fue a Michelle Patrick-Boisbell. Barbecue y Guy Philippe pueden, al vuelo, decir, no, pero espérate, que este individuo asuma el cargo interino de primer ministro, este no es el problema. Ariel Henry era el protagonista de esa narrativa y la cabeza de Ariel Henry es que queremos. O sea, no funciona en una dinámica caótica en donde se identificó a la manzana de la discordia. No funciona humanamente que después que usted esté Ariel Henry, Ariel Henry, Ariel Henry, al otro día, porque un tal Michelle Patrick-Boisbell asuma de primer ministro interino que de un segundo a otro sea el nuevo enemigo. Eso no funciona así. El ser humano se mueve a través de las narrativas. Por eso la historia resulta fascinante. Entonces, la narrativa aquí es con Ariel Henry. El problema era con Ariel Henry, no con una persona que ahora es que el resto del mundo está enterándose de que existe quién, un tal Michelle Patrick-Boisbell. ¿Quién es ese? Ese es el primer ministro interino que era hasta hace poco ministro de finanzas. Además, a Barbecue o a Guy Philippe no le funciona en su narrativa salir diciendo ahora que su problema es con este señor. Por lo tanto, si Ariel Henry hubiese pisado suelo dominicano, a ellos, principalmente a Barbecue, la presencia de Guy Philippe, perdón, de Ariel Henry aquí, le hubiese salido de maravilla. Pero hay un factor que nadie ha dicho y usted se va a enterar ahora. Y es una conexión, porque aquí se confirmó eso que yo voy a revelar ahora. Pero cómo eso que se confirmó cambia drásticamente a raíz de la presencia de Ariel Henry en suelo dominicano. Señores, aquí se ha dicho, aunque el presidente lo ha negado, pero funcionarios han cometido el error de confirmarlo, que tenemos elementos de bandas del vecino país que están en suelo dominicano. Y en una ocasión, recientemente, cuando nada se sabía de Barbecue, también se colocó la posibilidad de que Barbecue estuviese en República Dominicana. Ahora, ¿qué elementos de las bandas están en República Dominicana? Eso délo por hecho. Porque, por ejemplo, de los tres mil y pico de presos que fueron liberados recientemente por el propio Barbecue de una prisión de máxima seguridad en el vecino país, ¿usted puede acaso decir al 100% que no hay elementos de esos en República Dominicana? Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Entonces, de las bandas hay elementos en República Dominicana. ¿Cómo, entonces, a raíz de esa certeza pueden cambiar las cosas con la presencia de Ariel Henry en suelo dominicano? ¿Me va a decir usted a mí que Barbecue teniendo gente en RD y a sabiendas de que Ariel Henry también está aquí no va a procurar atentar contra Henry? Yo digo que sí. Y voy a dar un paso más allá. Aunque Luis Abinader no lo diga, la certeza de que hay elementos de bandas de Haití en suelo dominicano fue sin quizás el principal elemento que funcionó para hacer que él le diga no. Aunque hay otro que también se descubrió y del cual voy a hablar en otro capítulo. Pero la presencia de bandas haitianas en suelo dominicano y a eso sumándole la presencia de la manzana de la discordia a Ariel Henry es el caldo de cultivo para una guerra civil haitiana en suelo dominicano que nosotros nunca deseamos. porque la seguridad dominicana estando Henry aquí Ariel Henry no va a dejar que que lo o sea no podemos estamos obligados a defenderlo pero qué pasa cuando República Dominicana se ve defendiendo por un asunto de de honor por un asunto de que hay que enviar el mensaje de que las bandas haitianas no pueden venir aquí y disponer de quien sea o sea un mensaje de que esto se respeta la República Dominicana ah pero en medio de eso viene entonces el enfrentamiento y el pueblo haitiano lo que va a ver es que República Dominicana está defendiendo a un individuo que ellos identificaron como su opresor que tenemos ahí bueno todos los elementos de una guerra civil en República Dominicana que se hubiese desatado si el presidente Luis Abinader hubiese cometido el error histórico de permitir que ese individuo pues aterrizara en República Dominicana señores hay más cosas que hablar de esto yo sé que habrá temas que deje en tráfico pero lo sostengo una vez más este es el tema que más importa a República Dominicana el drama en la frontera y lo que ocurre del otro lado porque es el único tema que tiene la capacidad de acorralar a la dominicanidad olvídense por un momento de la corrupción olvídense por un momento de Tecachi Yailin etc trate de prestarle atención a esto tómelo como un llamado cívico trate de prestarle atención a este tema e identifique quienes están de fascinerosos queriendo pescar en río revuelto con esto en República Dominicana gracias por llegar a la parte final de este capítulo recuerda que estamos en Políticamente Correcto el otro canal donde se cae el show foco público también está Terradar la Quinta Pata en fin resorte media creciendo en pie para el próximo así que señores nuestro compromiso es con ustedes lo que todos quieren es más oportunidades para ganar lotedón la lotería que todos quieren sorteos todos los días de 5 55 a 6 de la tarde atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado a la 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 CC por Antarctica Films Argentina